Hemos tenido una convocatoria con 135 becas en total, BESER, beca del centenario de la reforma del 18, con dos modalidades, una modalidad de becas tipo 1, general, las normales tradicionales que veníamos dando, y una modalidad tipo 2, que es para aquellos directores que no han tenido formación de recursos humanos. Del total de las 135 son 108 becas en modalidad tipo 1 y 27 en modalidad tipo 2. Y bueno, hemos terminado el proceso evaluatorio, el proceso de evaluación y admisibilidad por los dos lados, con las facultades, y bueno, ya tenemos los resultados definitivos. Y bueno, ahora estamos en el proceso de asignación, de renuncias, de aquellos becarios que tienen otras becas, y bueno, toma de posesión de las becas, como para poder empezar las becas a la brevedad. ¿Estas becas son para estudiantes avanzados de las carreras? Correcto. Al igual que las becas que veníamos dando anualmente desde la Secretaría, estas son para estudiantes avanzados de las respectivas carreras, que hayan completado al menos el 50% de la cantidad de horas que requiere el plan de estudio del alumno en sus respectivas carreras. Nos hemos demorado un poco con el proceso de admisibilidad y de evaluación, por eso es que todavía estamos otorgando los resultados, pero se efectivizarán a partir de mediados de mayo aproximadamente, cuando tengamos definitivamente la resolución correspondiente y podamos emitir el seguro para que los alumnos puedan empezar a desarrollar sus actividades, pero es por el plazo de un año. ¡Gracias!